Juan Ángel Martín Villalón asegura que el orgullo por su origen melillense es una de sus señas de identidad. Lo que menos pueden esperar de mí es objetividad porque soy de Melilla con el carácter que imprimen estas siete letras. Con estas palabras el Teniente General Jefe del Mando de Canarias resumió lo que significa para él recibir el título de Melillense del Año. Cuando una buena parte de nuestros conciudadanos pasan por una situación difícil, el melillense del año debe procurar ser modelo de sensatez, trabajo y honradez. Yo les aseguro que pondré todo mi empeño en mantenerme en esa línea y en demostrarlo. Pero la nominación me exigirá, además, no solo una mayor atención para poner en valor Melilla, sino sobre todo una permanente y leal disposición para prestarle mi experiencia y mi esfuerzo cuando sea preciso. En resumen, para dar el do de pecho en pro de su mejor futuro. Miembros y personas cercanas al gobierno autonómico, así como representantes del resto de las instituciones, sin que entre ellos hubiese ningún parlamentario de la oposición, acompañaron a Martín Villalón. Él, desde el estrado, pidió a Dios que iluminase las decisiones que todos ellos toman y que lo hiciese por el bien de la ciudad. Pidiendo al Señor que ilumine las decisiones de nuestros representantes y oriente el destino de Melilla. Brindando el título a mi familia por haberme educado como persona y porque durante mucho tiempo y sin aspavientos dedicó o aún dedica su cariño y su esfuerzo a esta tierra y al ejército por haberme formado como profesional y por transmitirme sus valores morales. Entre expresiones de orgullo y alegría producidas por el nombramiento, tuvo también palabras de optimismo sobre el destino de la región. Melilla es una ciudad con futuro, señaló, advirtiendo de la necesidad de renovación e iniciativas a fin de resolver los múltiples retos que habrá que afrontar para alcanzar las prometedoras expectativas que pesan sobre la ciudad.